Dale Ro, dale dale Ro, América son cosas del corazón. La Mechita Amigos de La Mechita, espero que todos se encuentren muy bien, los saluda su amigo Jairo Larte. Confirmado en la mira, oferta por Cristian Barrios. Les vamos a contar la última hora sobre nuestro pequeñín, pero antes suscríbanse, activen la campanita de YouTube y recuerden dejarnos su like, su me gusta en este video y compartir. Bueno muchachos, uno tiene que decir que Cristian Barrios ha sido potenciado por el Polilla da Silva. El entrenador de la América ha sabido sacar lo mejor de este jugador después de que viniera el semestre pasado de un rendimiento irregular que él en algún momento reconoció y que también le ha dado las gracias al profesor Polilla da Silva. Por lo que ha venido haciendo primero en entregarle una confianza importante en darle también la oportunidad y que todo esto ha hecho que el jugador sea uno de los jugadores más destacados de América durante este semestre. Eso no es un secreto para nadie. Si uno va a mirar los números de Cristian Barrios, en este semestre nos encontramos que ha jugado un total de 15 partidos en donde ha anotado 4 goles y ha entregado 4 asistencias. Y un total de casi 1200 minutos jugados, ya. Entonces vamos a ver los números de la Liga de Mayor 1 y de Sudamericana. Fue un total de 17 partidos, 2 partidos más y apenas anotó un gol. Imagínense, un gol en Sudamericana y en la Liga de Mayor 3, o sea que serían 4 y dio una asistencia. Entonces Cristian Barrios con más o menos 1300 minutos, con la cantidad de minutos muy similar, ya tiene el mismo número de goles en menos partidos y 3 asistencias más. Eso habla también de cómo el poli ya ha sabido explotarlo como un jugador que pone a jugar a los compañeros, ya. Entonces si vamos a ver, Cristian Barrios es un hombre que apenas tiene 26 años, que está entre los mejores valorados de la Liga en su costo, en su precio, con 1,600 mil euros, o sea 1 millón 600 mil euros. Algunos hablan que está por encima de los 2 millones de euros, que eso sería su valor real. Y con todo esto, pues no es de extrañar que ya se ha hablado, por ejemplo, de Fluminense, un equipo que estaría ojeándolo, mirándolo, pero ahora es un grande del continente. Sí, aparte de Fluminense, que es muy grande. Ya se los voy a contar, pero antes recuerda, si tienes un producto, un negocio, una marca y quieres vender más, puedes aparecer aquí en la mechita, en nuestro canal, en nuestras redes. Escríbenos al 324-9254-58 si estás interesado. Tenemos los planes publicitarios más económicos, un plan para emprendedores y también te damos el primer mes gratis. Bueno, muchachos, y con todo eso, pues hay que hablar de una información que ha salido desde el suelo mexicano, ya, por el referente de nuestro equipo. Y es una chance que es real, que se pueda ir al fútbol del exterior. Se ha conocido que desde la Liga MX de México hay interés por el jugador, ya. O sea, podría aterrizar en un equipo, podría, nadie está diciendo que se va, que ya lo compraron, no, 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 no. En un equipo muy poderoso y el equipo más histórico de México. Las Águilas del América lo están viendo como una opción para el mercado de fichajes de fin de año. O sea, no es de ahora, ni que se vaya a ir ya, ni que esto esté cerrado. Aclaro porque luego van a decir cosas que no son. Y según se ha podido conocer, ya habría iniciado negociaciones. Tulio Gómez, según también se ha conocido, dice que está avaluado en un valor, o ha dicho, cercano a los dos millones de dólares. Lo que yo les había dicho, o dos millones de euros. Obviamente el euro cuesta un poquito más que el dólar. Pero no es una cifra que el equipo americanista de México no pueda pagar por el jugador. Es una ficha que para ellos es bastante accesible. Ahí veíamos al señor André Yardín, que es el técnico actual de la América de México. O sea, el actual campeón del fútbol mexicano. Y lo están viendo como una buena alternativa para el extremo derecho. Y se habla además que podrían hacer una oferta cercana a los tres millones de dólares para cerrar el fichaje. No se saben cuáles serán las condiciones adicionales, si América se quedaría con un porcentaje. Pero quiero ser claro, esto es una negociación. No está cerrado. ¿Ya? Quieren tenerlo para iniciar la temporada previa al torneo clausuro 2025. Los términos con el jugador ni siquiera se han acordado. ¿Ya? Todavía no hay una oferta en pie. Es un interés. Sería una baja importante. Sí. Y también hay que ver, porque ya se ha hablado de interés desde Brasil. Hay que mirar si de Argentina sale algo, de Europa. Y las condiciones pueden cambiar para el traspaso de barrios. Necesitamos que barrios sea definitivo en las fases finales de la liga. Y América de México lo está siguiendo como una alternativa. Así está la información. ¿Qué opinan? ¿Les gustaría ver a Cristian Barrios con América de México? Bueno. Leo sus comentarios. Deligranola Maná. Pedidos al 317-286-1426. La mejor granola de Colombia. Despacho a todo el país. Fari Sports. Lo mejor en camisetas de la América. También les ofrecen la IPTV. Una pantallita para ver el fútbol colombiano y mundial. WhatsApp 304-143-9357. Por ahí los atienden. Tracastor. La mejor tienda virtual de Colombia. La pueden ver todo lo que tiene. Artículos para niños, mascotas, herramientas, vehículos, tecnología. Ustedes entran a tracastor.store. Los pueden seguir en Instagram, en Facebook. Vamos a sortear con ellos un termo Stanley como el de Dubán Vergara para el domingo en el partido en la transmisión ante Junior. Así que síganlos. Si les gustó el video, like. Si no, dislike. Suscríbanse, compartan. Y hasta pronto.